Hola que tal amigos, aquí estoy caminando por las calles de Greenwich, voy para los directs de carros que están más adelantito, ya se los estaré mostrando. Como pueden ver aquí tienen los carros que hay en Greenwich, o sea las ventas, son unos carros muy caros, en esta parte de aquí están todos los dealers, como ustedes pueden ver aquí están estos autos. La mayoría son super lujo. Estos son los Ferrari. Los BMW, también está aquí el dealer de estos carros. Lamborghinis también. O sea estos carros no son para la gente pobre, sino para los que viven en este lugar, que todo es pura plata, o sea mucho lujo. Y vamos a caminar hacia el otro estado que es Nueva York. Este lugar está ubicado en la frontera entre Conérico y Nueva York. Vamos rumbo hacia el río, donde ya comienza Nueva York y termina Conérico. Como se pueden dar cuenta, llegamos al límite de Conérico. Y ya estamos en Nueva York. Cruzando ese puente, ya estamos al otro lado. Bueno amigos, adiós y gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!